La empresa minera metalúrgica Binto, que se encuentra en el apartamento de Oruro, tiene como principales mercados de exportación los países de Estados Unidos, China, Chile, México y la Unión Europea. Estamos queriendo trabajar en nuevos mercados, en el interés de la India. Entonces hay que trabajar en ello. Posicionar nuestro producto en los mercados es muy importante, pero el mercado te exige certificaciones internacionales. Binto proyecta obtener más de 250 millones de dólares por las exportaciones de lingotes de estaño, hasta diciembre de esta gestión, si las cotizaciones se mantienen entre los 9 y 10 dólares la libra fin del mineral. Certificaciones de seguridad industrial, de conflictos, del tema de códigos, inclusive de conducta, que ahora son muy importantes en cuanto a la ética y la transparencia que debe tener una fundición de estaño para posicionar su principal producto en el mundo. De acuerdo con los datos de la empresa, el pasado 2017 la producción de estaño metálico llegó a 12.692 toneladas métricas por un valor de 254 millones de dólares. El ejecutivo de la empresa estatal mencionó que la producción de lingotes de estaño entre enero y abril de esta gestión llegó a las 1.100 toneladas métricas finas por un valor aproximado de 80 millones de dólares.